Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ana María y queremos enviar un saludo cariñoso para nuestra querida amiga Claudita Osaba y para su canal Respiro para el Alma. Desde aquí nuestro programa El Show del Greco que se transmite por Radio Suerte 90.3 FM del condado de Orange, California. Y decirles que he tenido la dicha de conocer en persona a vuestro ídolo, Franco Simone. Fue en el año 1980, Greco, como tantos otros empresarios, tenía sus oficinas en el hotel más importante del centro de Buenos Aires. Allí se hospedaban muchos artistas, entre ellos Franco Simone, así que se lo veía regalando simpatía por el restaurante o en el lobby del hotel. Y en uno de esos días tuve la suerte de tenerlo frente a mí en el ascensor. Y muy amablemente, simpático y caballero, me saludó cordialmente. Me agradó mucho su calidez y humildad. Esta es una pequeña anécdota que recuerdo siempre y quise compartirlo con ustedes, sus seguidoras. Un beso muy grande, Claudita, y sigan amando a este gran artista. Bueno, y yo soy Alexander, el hijo de Greco, y no tengo ni tuve la suerte de conocer a Franco Simone. Pero puedo apreciar el gran artista que es y sus maravillosas composiciones. Así que va mi saludo cariñoso para Claudita Osava, para su canal Respiro para el Alma, y para todas sus seguidoras. ¡Felicidades, Claudita!